Con tu encanto me sabes llevar más allá de mi voluntad Sin palabras tu me comunicas con buen arte tus ansias se dan Tu destreza en casos de amor la aprovecho en mi favor Yo aprendí fiel y enamorada me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo Tu destreza en casos de amor la aprovecho en mi favor Yo aprendí fiel y enamorada me estremezco sedienta y cansada No das tiempo a decirte que no, reconozco que das lo mejor No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivo De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto De vivir, de soñar con un mundo mejor y distinto Me enloquece tu forma de amar y tu fuerza de hombre total No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos No, no puedo negar que a tu lado encuentro motivos A tu lado A tu lado A tu lado A tu lado